Les tenemos una muy buena noticia, señoras pongan atención porque en la línea tenemos al guapísimo Mauricio Islas que se integra al elenco de la mujer de Judas y que además va a llegar a partir plaza, ¿verdad Mauricio? ¿Cómo estás? Muy bien Ana, ¿cómo están todos por allá? Pues mira, muy contento por el proyecto, por el personaje que me están invitando a hacer para entrar a la mujer de Judas y pues espero que a la gente le guste. Oye y además, ¿tú qué hacía? ¿Andas en Internacional? Porque te vimos en España haciendo promoción de Cielo Rojo, ¿cómo te fue por allá? ¿Sabes qué? Muy padre, a la novela le está yendo muy bien por allá, estuve ahí una semana haciendo promoción de la novela, nos fue muy bien, te digo, la novela le está yendo maravilloso y pues contento poder ir con un proyecto de TV Azteca a España a comentar qué está sucediendo, qué estamos haciendo, promocionarlo y pues muy contento. Oye, cuando hay un éxito tan grande como Cielo Rojo, uno se enamora de los personajes de ustedes y los quiere ver en la próxima novela, pero ya. Así que qué bueno que aceptas estar en la mujer de Judas, te quiero preguntar, ¿vas a enamorar a Altagracia o no? Bueno, no te puedo decir mucho, pero si entro a... es un personaje que viene del pasado, es un personaje que empieza a descubrir una gran verdad y entonces eso hace que tenga, pues, una serie de cosas, va, quiere vengarse. ¿De quién? ¿De quién? Ah, él se va a vengar. Van a ver, van a ver. Oye, pero te vas a enfrentar con Bruno que mide uno a noventa y tantos, ¿eh? Y con la mujer de Judas que anda matando a todo Jico, ¿eh? Agua. Bueno, también por ahí está Salomón, ¿eh? No se les olvide, y Natalia. Oye, Mau. Entonces, es un personaje que va a venir. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Mau? Habla Paco de la O, ¿cómo te va, eh? Muy bien, amigo, ¿y tú cómo va todo? Muy bien, Condenadote. Oye, ¿y vas a cambiar de look? ¿Radicalmente? Pues sí, estamos tratando ahí de hacer un cambio de look importante. Lo que a mí siempre me ha gustado de cada personaje y la posibilidad de ser un personaje nuevo en una historia nueva es la posibilidad también de cambiar físicamente, ¿no? Ya sabes, pelo corto, pelo largo, la barba. En la novela anterior, pues, traía barba, traía canas. Entonces, pues, vamos a dar lo que... Son tus maravillosos ojos, Mauricio. Y en la novela bajada, qué bonito, lloraba. Oye, pues, en esta nos vamos a enojar mucho. Yo te sugiero chaleco antibalas. Te sugiero. Para la novela. O más bien que se pongan ya... O a lo mejor ya que ellos se pongan chaleco, a lo mejor yo llego a darles duro. Ay, ¿será que es la mujer? Oye, ¿y a partir de cuánto para cerrar? ¿A partir de cuánto? ¿De qué día te vamos a ver? ¿De cuándo? Pues, mira, yo creo que a partir... Al aire, a principios, yo creo que de junio prácticamente estamos ahí. Yo ya empiezo a grabar el día de hoy. Como ustedes saben, la novela se alargó cerca de 50 capítulos. Entonces, Mari Carmen me hizo el favor de invitarme al proyecto para esta última etapa de la historia. Cosa que te digo que me tiene muy contento con un personaje bien padre. Un personaje diferente de lo que he venido haciendo. Entonces, eso también me tiene contento. Me gustan los retos. Pues, muchas gracias y felicidades. Ya te estaremos viendo en La Mujer de Judas. Gracias, Mau. Y en la obra de teatro... Saludos a todos. ¿Cuándo estrenas la obra de teatro? El 15 de junio también. O sea, me va a tocar que es Panorama desde el puente de Arthur Miller ahí en el Teatro Helénico. Que me va a tocar estar en novela y en teatro al mismo tiempo. Y tacos también, ¿no? Y los tacos que me debes todavía, Mau. Ay, los tacos, los tacos. ¿Cuándo, cuándo? Oye, pues ahí estamos viendo tu Twitter y a través del Twitter hacemos la cita. La cita y también la gente lo que quiera preguntarme por Twitter. Ahí estoy. Estoy contestando todo lo que me pregunten. Así que, pues, les mando un beso. Saludos y nos vemos en La Mujer de Judas a las 9.30. Besos. Yo le voy a mandar un Twitter para que me diga si es asesina o no, La Mujer de Judas. ¿Qué tal? Yo te digo porque... Yo le voy a mandar un Twitter para que me diga a los tacos. Besos. Gracias. Chao, Mau. Qué padre que vas a hacer la telenovela con Mauricio Isla. Estoy encantada. Ay, la verdad que sí.